¡Buenos días a todos y bienvenidos a TysonTV! ¡Buenos días! Hoy vamos a hablar otra vez de Battlefield 2042 y de un tema que importa a muchísima gente, por no decir a toda la comunidad ¡Los servidores! ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a funcionar? 128 jugadores, va a ser un caos Vamos a hablar hoy bien de los servidores, ya tenemos algunos detalles de cómo puede ser su funcionamiento y qué funciones básicas van a tener, lo ha dicho DICE, lo ha dicho EA Así que hablemos de ello, pero también recordando que hay una gran parte de este vídeo que ya hemos mencionado anteriormente, si recordáis los anteriores capítulos subidos a este canal recordad que seguramente no hayáis visto todo porque el día que salió toda la info YouTube solo comunica por la campanita los tres primeros vídeos, o tres cada 24 horas por lo tanto el resto a lo mejor ni los habéis visto, pero yo os lo recuerdo DICE pensó en la comunidad, sobre todo en la más olvidada y la que más sufrió que fue la comunidad latinoamericana, en concreto Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay todos estos países que estáis por ahí abajito y además también Australia, Nueva Zelanda y otras regiones en las que habitualmente hay menos jugadores y por tanto hay menos servidores y al haber menos servidores os encontrabais con la circunstancia de que no había gente suficiente para llenar partidas de grandes operaciones o de otros modos por tanto prácticamente allí todo el mundo juega solo en conquista por ejemplo los servers de Brasil o donde sea y no teníais otra opción que disfrutar solo de conquista perdiéndose el resto de modos y para poder disfrutar de todo ello pensaron en bots o jugadores controlados por la IA dando a los jugadores varias posibilidades y aquí es donde vamos a hablar de qué es lo que va a pasar con los servidores de Battlefield 2042 porque parece que van a ser todos servidores dedicados y que vamos a seguir por el sistema de servidores de Battlefield 1 que ha surgido en Battlefield 5 es decir, que va a haber una serie de servidores completamente oficiales de Electronic Arts en todas las regiones del mundo los cuales parece ser que van a estar siempre llenos al 100% de capacidad ahora os lo explico y que todos tendremos la oportunidad en cualquier momento de crear nuestro propio servidor pero seguramente bajo las mismas condiciones con las que se crea en Battlefield 5 actualmente estas condiciones son de que tú puedes crearte un servidor ponerle el nombre que tú quieras las reglas las puedes cambiar limitadamente porque tienen que basarse siempre en parámetros oficiales para que no haya discriminación a los jugadores y básicamente eso se acabó ahí me viene la primera preocupación a lo que le interesa a la comunidad es poder crear un servidor y además tener un control sobre él por ejemplo, si yo puedo crear un servidor y se mantiene lleno de gente siempre de humanos y mi público pues por ejemplo, que pueda banear gente que pueda quiquearla, expulsarla, echarla de tal manera que si aparece un cheto oye, adiós cheto lo tiramos a tomar vientos y nos lo quitamos de en medio, ¿no? sería lo ideal, sería lo lógico para evitar que así entren y esperar a que tengan que banearlos que yo directamente de mi propio servidor pueda expulsar a una rata o no eso no está claro todavía qué tipo de poder o control vamos a tener sobre estos servidores pero al crearlos aquí viene lo divertido entraremos en un modo práctica por así decir cuando tú creas tu servidor en lugar de como en otros Battlefield tener que estar esperando varias horas a que entre gente para jugar contigo la partida se llenará de 127 bots o jugadores controlados por la IA que ya tienen una dificultad ellos asignada puesta siempre es decir que siempre que tú crees una partida vas a jugar solo contra bots pero la gente podrá entrar al servidor verá que hay 128 jugadores se meterá y cada jugador humano reemplazará un bot así hasta que se llene todo de humanos y sean 128 humanos por partida jugando así que esto va a ser bastante interesante porque habrá que ver qué nombre les pones a los bots porque a mí me preocupa por ejemplo que yo me haga una partida en un servidor de humanos el récord de kills aquí del mundo y de repente imaginaos que me hago 326 y al día siguiente me viene un notas y dice que se ha hecho 500 kills y se ha matado y se estaba jugando él solo contra 64 bots haciéndose kills y cómo sabes tú que esos nombres de los jugadores que está matando son bots o no son bots van a ponerle nombre o lo que sea también se va a poder jugar en cooperativo es decir que tú te puedes meter es lo mismo te puedes meter con tu squad todos al mismo equipo en patrulla los 4 y rellenar el equipo con bots esto lo sirve también sobre todo de modo aprendizaje y modo entrenamiento ya lo han dicho sobre todo para eso no sé usar helicópteros no sé usar aviones no sé usar tanques te creas una partida para ti mismo y automáticamente te metes a una lobby con todo bots hasta que vayan entrando humanos y así practicas jugando contra enemigos controlados por la IA como pilotar como manejar aviones como usar tanques como usar los accesorios las armas como usar todo eso está muy útil yo creo lo que lo veo muy bien es como un modo de entrenamiento magnificado en el que realmente estás entrenando en el multiplayer y esto se podía hacer antiguamente en Battlefield 1942 y demás donde tú podías jugar partidas y todos los enemigos eran bots vale y en Battlefield 2 también se podía hacer y era bastante divertido el modo era bastante divertido era lo que llamaban el modo offline antiguamente pero que tú lo puedes hacer online con tus amigos en cooperativo o completamente solo y sobre todo el tema de que de esta forma han dicho nunca va a haber una partida que no esté llena porque los mapas son más grandes por eso lo hacen también porque los mapas al ser más grandes como ya habíamos visto en el anterior vídeo pues necesitan que siempre estén los 128 jugadores presentes por tanto lo que van a hacer es que tú cuando vayas a entrar en una partida si sois 100 personas y faltan 28 huecos por llenar los 28 huecos se van a llenar automáticamente de jugadores controlados por la IA directamente son como asientos libres que cualquier persona puede al unirse al servidor coger uno de esos 28 espacios y entrar a la partida y sustituirlos es algo bastante interesante y bastante molón porque garantiza que vaya a haber siempre una experiencia y sobre todo evita que la gente se vaya de las partidas eso tan molesto de te toca atacar o te toca defender un objetivo en avance o en operaciones o el modo que sea y ves que los jugadores de tu equipo como no paran de ser masacrados por el equipo enemigo que es mejor empiezan a salirse de la partida en vez de que se salgan de la partida y desnivelen la partida más por completa en cuanto se salen aparece un bot que les reemplaza tal vez el bot en algunos casos pueda ser incluso mejor que el humano que estaba jugando y en la gran mayoría será peor pero por lo menos ese hueco ha sido rellenado cosa que es bastante importante y sobre todo también para aquellos que les gusta jugar en plan más lobo solitario como a mi que tu puedas coger y decir coño pues ya en vez de crearte una patrulla para ti solo y que tu patrulla esté vacía y que pase como pasa en Battlefield 5 o Battlefield 1 que te toca el típico tonto que te expulsa de la patrulla o te tienes que crear otra porque no hay espacio disponible y te quedas tú descolgado y solo sin ningún compañero en el que reaparecer más cerca del objetivo pues ahora tienes cuatro bots con los que reaparecer yo creo que para esos casos en los que hay servers de baja población y demás creo que está todo muy bien y muy bonito creo que está muy bien pintada está muy bien esta idea de haber metido de meter bots y esto lo van a meter en todos los servidores en todas las partidas insisto porque como han dicho los mapas van a ser esto es una imagen representativa no real de ningún mapa así de grandes vale de la base base y un montón de objetivos y que tendremos que luchar en ver en que zonas queremos luchar elegir digamos en que zona queremos combatir porque los mapas van a ser grandes y al ser tan grandes pues si tú estás luchando en esta zona y estás solo te aburres o te metes aquí en la zona de infantería cuerpo a cuerpo o te vas a una zona además de vehículos de combate de vehículos o lo que sea es una imagen representativa a esto que han puesto ellos lo veo muy bien pero lo dicho me preocupa el tema del servidor de qué nivel de admin vamos a poder tener porque en battle cell 5 el nivel de admin es creo la partida le pongo un nombre le pongo unas reglas y se ha acabado o sea tú realmente no puedes expulsar a nadie del servidor no puedes banearlo digamos prohibirle la entrada al servidor y creo que es bastante útil que todos pudiéramos por lo menos en el caso de que aparecieran chetos porque en todos los juegos acaban apareciendo poder banearle e impedirle la entrada a mi servidor y la regla básica de toda esta creación de servidores es que si pasadas 24 horas de su creación no hay ningún ser humano jugando el servidor desaparece y tienes que volver a crearlo de cero al día siguiente así que nada hermosos y hermosos espero que se haya hermosos y hermosas espero que os haya gustado esta información dejad su like y hasta el próximo vídeo no hay ningún ser humano que se haya gustado